8 viviendas con daños totales y 7 con orden de desalojo. El saldo hasta hoy de un deslizamiento de tierra en el fraccionamiento Laderas de Monterrey en Tijuana. Protestan en San Diego y Tijuana en contra de la ley Arizona. Migrantes piden se les dé un trato humano y la desaparición de la legislación racista en Estados Unidos. Aplican la suspensión canónica al padre Raimundo Figueroa Pérez de Rosarito. Desde este fin de semana los sacramentos que imparten no son válidos para la Iglesia Católica. Y en los deportes Antonio Margarito ya está en Aguascalientes y habló en síntesis de su reaparición de este sábado tras 15 meses inactivo.